Aprovechamos estos instantes y saludamos a Cleber Aranda que se une a esta transmisión de los medios legislativos de esta sesión de pleno. Cleber, buenas tardes. Buenas tardes Maritza, buenas tardes a todos quienes nos escuchan esta transmisión de los medios legislativos. Nos encontramos en este momento en el tratamiento de la ley de igualdad salarial. Vamos a escuchar en este momento a la proponente Daliana Pazley. Escuchar la necesidad de esta ley y entender que su entrada en vigencia, además de una prioridad para las mujeres del país, es una reivindicación a la lucha histórica por el acceso a la igualdad de oportunidades. Iniciar este periodo con la aprobación de la ley de igualdad salarial es una gran noticia y es un gran acierto porque no puede existir transformación sin las mujeres y no puede iniciar un nuevo Ecuador con viejas prácticas. Mi abuela, una mujer feminista y docente nacida en 1922, me dejó un legado que sostengo con orgullo, defender los derechos de las mujeres. Crecí escuchando sus historias de cómo nosotras hemos tenido que pelear para poder estudiar, para poder trabajar, para poder votar, para viajar sin autorización del marido, para poder decidir con quién casarnos o si casarnos. Cuando yo tenía 9 años y ella 67, veía cómo cada semana, acompañada de sus compañeras de lucha, se dirigían a diferentes ciudades o pueblos del Ecuador por carretera para capacitar a mujeres en oficios que habían sido olvidadas o invisibilizadas. Nos hablaba mi abuela de cómo poco a poco las mujeres iban logrando independencia económica y a sus 97 años ella concluía que ya lo habíamos conquistado todo. Han pasado cuatro años desde el fallecimiento de mi abuela Italia y las mujeres seguimos luchando por nuestros derechos y estamos en 2023. ¿Y por qué? Porque en Ecuador en el ámbito laboral existe aún una brecha salarial del 20% entre hombres y mujeres. ¿Y qué significa esto? Que mientras un hombre, por ejemplo, gana mil dólares por hacer un trabajo, una mujer por realizar el mismo trabajo puede ganar 800 dólares. Y 200 dólares son necesarios en cualquier hogar, 200 dólares que pueden servirle a las mujeres para comprar alimentos de calidad, para su formación académica o para acceder a una vivienda, entre muchas otras cosas. Diferencia que incrementa cuando ascendemos laboralmente. Este es un proyecto que presenté en 2021 y que propone conceptos sencillos, técnicos, coherentes, pero sobre todo justos. Que cuando una mujer desempeña el mismo trabajo que un hombre, reciba el mismo salario. Es decir, igual trabajo, igual salario. Suena lógico y lo es, pero no siempre sucede. Y efectivamente, desde hace algunos años, el código del trabajo contempla el término de igualdad salarial. Pero la brecha sigue existiendo. Esto significa que no se concreta, que no se implementa, que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no es una ley enfocada en combatir estas prácticas discriminatorias. Un enunciado no ha bastado, porque no se cumple. Por esta razón, organismos internacionales, como acabamos de escuchar a ONU Mujeres, organizaciones de la sociedad civil, como Mega Mujeres, que también escuchamos, sugieren una normativa específica. Y esta ley establece criterios técnicos y herramientas metodológicas. Dispone que el Ministerio del Trabajo cree una mesa sectorial que permita la fijación del salario. Además, evaluar y dictar normativa ministerial con cuatro criterios de igualdad de género. Uno, competencias y calificaciones. Dos, condiciones laborales. Tres, esfuerzo. Y cuatro, responsabilidad. Y esta competencia del Ministerio del Trabajo le permite complementar y fortalecer la política pública y los programas orientados a radicar la discriminación salarial. Y las empresas que cumplan obtendrán una certificación por su compromiso. Y en cuanto a las sanciones, la Ley de Igualdad Salarial ratifica aquellas que ya están en el régimen jurídico laboral. Es decir, en todas las leyes conexas en el ámbito laboral, como el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta, en realidad, señores y señoras, es una ley sencilla, pero que resuelve un problema complejo e histórico. No es solo un enunciado o un decreto con buenas intenciones. Es una ley que ordena al Estado, a través del Ministerio del Trabajo, a garantizar igualdad salarial. Este período ha iniciado reconociendo que las diferencias ideológicas no tienen que convertirse en un obstáculo en el desarrollo de nuestro trabajo legislativo. Pero, además, que los poderes del Estado son contrapesos, no enemigos. Por esto, cada uno, en el campo de nuestras competencias, estamos obligados a empujar hacia el camino del desarrollo y del bienestar. Nosotros ponemos en la cancha soluciones que atraviesan la vía legal, que luego deben ser eficientes y estrictamente aplicadas por el Ejecutivo. Eficientes y estrictamente aplicadas por el Ejecutivo, cosa que no se ha hecho en los últimos años. Y esperamos, con total honestidad, que el nuevo gobierno, que tendrá la gran responsabilidad de arreglar y aplicar esta ley, le dé el trato prioritario que merece. En 2017, adquirí el compromiso de servir a la ciudadanía con ética y responsabilidad, entendiendo y atendiendo las problemáticas que impiden el desarrollo integral de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y ese deber y ese compromiso siguen vigentes. La lucha por los derechos de las mujeres ha marcado mi agenda de trabajo y mis resultados. Y este día aspiro y espero que, con el respaldo unánime de las bancadas, como ya lo mencionó también mi colega asambleísta, que me antecedió en la palabra y que también es proponente de esta ley, sea aprobada la Ley de Igualdad Salarial, que se vuelve más significativa al tratarse dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de Activismo por los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas estima que se necesitan o se necesitarán 286 años para cerrar algunas brechas y prácticas discriminatorias contra las mujeres. Es momento, colegas, de que con responsabilidad y urgencia trabajemos para reducir en algo ese tiempo y lograr que las próximas generaciones gocen de derechos por los que nosotras luchamos, pero que tal vez no logremos vivir, disfrutar, así como lo hicieron luchadoras sociales históricas, cuya resistencia permitió que tengamos hoy nosotras voto y participación en la política. No existe posibilidad de progreso si las mujeres no somos parte del proceso. Por una igualdad real. Muchas gracias, colegas legisladores. Gracias.